Y solo pensé que así que le llegara su cercana muerte y empezara a comérsele el aire encerrado de su nicho, le volaría aquella carne blanca amarilla de desigual perímetro y solo quedarían los huesos esenciales sin diferencia de calibre. Francisco García Pavón nace el 24 de septiembre de 1919 en el número 11 de la calle de la independencia de Tomelloso. Pelo lacio y rubio y ojos azules de familia artesana e industrial y una fábrica de alcohol en el parque viejo y el taller del infierno. El abuelo Luis y papá, tan liberal y republicano, y Vicente Blasco Ibáñez. Su madre Isidora, que siempre vivirá con él, y el infierno, y ese Tomelloso lleno de carros y de luces y de vidas, estas imágenes de su infancia viajarán a su lado toda su vida, toda. Inicia la segunda enseñanza en el Instituto de la Calle de los Huellamos, y sus primeros poemas, y quizá el dibujo de manos de López Torres. No sé, dejemos que Paco lo explique. Pocos seres humanos que nunca tuvo duda de lo que quería ser. Desde muy pequeño tuve la, eso que se llama vocación literaria. Mi padre, que era mi aficionado a la pintura y al dibujo, le hubiese gustado que yo fuese dibujante, que fuese pintor, y yo dibujé bastante bien. Tanto es así que me dieron matrícula de nuevo en el dibujo, pero me di cuenta de que yo no expresaba con el dibujo todo lo que yo queía. De modo que muy tempranito me vino la vocación literaria y empecé a escribir cuentos y poemitas y todas estas cosas, y si no tuve ninguna duda respecto al camino que quería en mi vida. En 1936 finaliza la segunda enseñanza, y la guerra lo para todo. Tres años y yo quiero estudiar letras. Sí, filosofía y letras. Y claro, un chico de familia roja necesita un certificado de adicto al régimen. Es así. Tener, o le tenían que facilitar un aval de adictos a poder, no sé, como de aquellos tiempos, cosa que tenía cierta dificultad. En 1943 se licencia en Filología Románica en Madrid, y sus amigos intelectuales de la capital, y la milia en Oviedo, en Casa de los Tíos. Muchas horas y deseos, y un libro, cerca de Oviedo, y Carmen Laforet. Con cerca de Oviedo es finalista del Nadal 45, y García Pagón se cree ya escritor. Y de pronto, una chica vecina de toda la vida, y su nariz, que tiene un no sé qué. Claro, vivíamos incluso una puerta junto a la otra, en Tomelloso. Lo que pasa es que él, pues, entre que estudiaba en Madrid, yo, la pandilla mía, éramos más jóvenes y no era amigo de la pandilla. Entonces, cuando se fue a Oviedo, a hacerlo a Mili, entonces ya empezó a venir con todos nosotros, con toda la pandilla nuestra, y empezó a escribir y eso, y a la vuelta ya, pues, empezamos a salir juntos, no en plan de novios todavía, sino en plan de pandilla con todos los amigos, y luego ya, pues, ya tuvimos relaciones y, bueno, cinco años, salimos novios, como se decía. La boda en septiembre del 53, en la iglesia de la Asunción. García Pagón trabaja como profesor en dos colegios privados de Tomelloso y es el archivero bibliotecario municipal. En 1952 había obtenido el grado de doctor con su tesis sobre Clarín. Ha colaborado en Lanza con notas de un viaje apresurado y en la preparación de programas de festejos y publicaciones varias para el ayuntamiento de Tomelloso. A través del aula de cultura de la Diputación Provincial, organiza varios ciclos de conferencias en Tomelloso, con intervención de importantes figuras del mundo de la cultura. Y también la fiesta de las letras, que sin pago Pagón, nunca hubieran sobrevivido a su primera intentona del 44. Pero Tomelloso se queda corto. Casar y eso, pues entonces ya se fue al colegio de los padres, de profesor. Estuvo con Carlos Sánchez, con Paco Pérez, que eran mis amigos, Antonio Huertas. Y fue una época de su vida que, en fin, ya estábamos allí, nació mi hija mayor, en fin, muy acoplada y muy bien. Lo que pasa es que luego empezó a sentir inquietud de venir a Madrid porque veía que en Tomelloso estaba como un poco distanciado de las cosas que él tenía interés en hacer. Y entonces empezó a pensar eso en la vuelta a Madrid. Fruto de su labor como archivero municipal, nace historia de Tomelloso. Pero Madrid ya está aquí. Y unas oposiciones. Y gana la Cátedra de Literatura Española de la Real Escuela de Arte Dramático de la Real Escuela de la Tierra. Estamos en 1957 y Paco colabora en varias revistas madrileñas, en Índice y en Arriba y luego en ABC y en Blanco y Negro. Dirige Taurus y es becado por la Fundación Juan March para hacer un estudio sobre el teatro social en España Ya han aparecido cuentos de mamá y campanas de tirte afuera La familia ha crecido y ya son Maribel y Sonia, la otra Sonia y Luis y Javier y el café Gijón y sus tertulias De pronto una idea y un cuento, un acierto, un nuevo camino a explorar y por fin esa fama que siempre soñó ¡Gracias! 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 El primer cuento de Plinio que publiqué fue por una casualidad El gran pintor de Tomilloso, Francisco Carretero, un día me encontró en la terraza del casino de San Fernando Y me dijo, hombre, a ti que te gusta escribir cuentos, a que no te acuerdas tú, tú no te puedes acordar De una cosa que ocurrió aquí en Tomilloso cuando yo era alcalde Y entonces me narró una historia que a mí me hizo mucha impresión Una historia de un jefe de la guardia municipal de Tomilloso que era una historia muy boba Pero al mismo tiempo propia de un hombre con una perspicacia y con una especial malicia de Tomilloso Y yo lo escribí tal como él me lo contó Y fue cuando me inventé el nombre de Plinio, no sé por qué Yo creo que era porque teníamos un profesor de latín que era muy gordo, se daba mucho, le llamamos Plinio Y entonces pues yo escribí el cuento tal, insisto, como me lo contó él Lo mandé a un concurso que había en la revista Ateneo de entonces Me lo premiaron y todo el mundo me empezó a decir Pero hombre, tú no sabes lo que has hecho Has creado una especie de relato policíaco a la española Que nunca ha habido nada aquí de esto y tal y cual Era un pueblo manchego, un policía municipal, etcétera Y es un ánimo a seguir por la línea esa de mis historias llamadas policíacas No estuviera usted ya casado, y tan pochito Que si se casaba usted conmigo lo sabe los guardias Digo Eso puedes asegurarlo No, usted, si ya sabía yo que usted me tiene ley Y lo del pochito, no creas, eh, no creas Ya lo sé, sabueso Siempre consolarme Mire quién está aquí Ponme un cafecito con gota, Rocío Que hoy se tiene que dar bien el día Ve usted, Manuel Con dos lotarios no me casaría yo, lo que son las cosas Aunque tenga carrera y auto Gana el Nadal 69 con las hermanas coloradas Y a la tercera va la vencida Tormilloso ensalza a su héroe Se crea así el premio de narraciones Francisco García Pavón Se le rinde un homenaje en su ciudad natal Y una calle con su nombre Nuestro Plinio sigue viviendo Junto a don Lotario Y el cabo Maleza La Gregoria Y la Rocío Y su tomelloso de siempre Tan lleno de ternura Y también Su querido Manuel Perona El camarero de Plinio En una ocasión Ya digo, después de las Hermanas Corralas Que entonces venía mucha gente En una ocasión estaba yo sirviendo A un grupo A un grupo de amigos o tal Que parece que eran tantalucías andaluces Pero estaban riéndose Burrándose un poco del pueblo Porque comentaban Claro, yo iba y venía Yo estaba en mi obligación Pero iba y venía Y yo, que siempre he tenido Una antena muy fina Para cuando se habla de Paco Muchas veces O algunas Cuando se habla de Contra Pues yo he venido así Francamente Porque verdaderamente Además estaba convencido De que ni tenían idea Ni... Ni eso No solamente no tenían idea De su literatura Sino que además Que lo conocían a él Pero vaya eso Entonces aquella familia Aquella... Aquel grupo Estaban murmurando No sé por qué decían Que habían estado en el bar Alambra Y que habían preguntado Por Plínio Habían dicho ¿Vosotros conocéis a Plínio? Y tal Y dice No conoce a nadie A Plínio aquí en Tomelloso Recuerdo el naral Que claro Entonces fue cuando Realmente se divulgó Y yo como iba y venía Pues llegué Y me introduje allí Quizá me tiré la pata Pero le dije A ustedes los está sirviendo Tomar el Plínio Televisión española Rueda Plínio en Tomelloso Entre 1970 y 1971 Traveling y jirafas Para este pueblo manchego Nueve capítulos Y toda su obra llevada A la pantalla chica Pero algo falló Se portó de una manera Más que Como inesperada Porque claro Él escribió un libro Televisión le escogió ese libro Y salió mal Con la mejor intención Porque luego el director Que lo ha hecho Que lo hizo Lo dijo Dijo Que pena que esto No haya salido bien Porque no Me había quedado con ganas De volver a repetir la serie Y Tomelloso Reaccionó de una manera Ya saben Los periodistas Empezaron a preguntar Y la gente En vez de decir esto Que fue en realidad Lo que pasó Pues empezaron a sacar historias De que Él lo había impuesto Como que Era un pueblo De asesinatos De cosas O sea que lo interpretaron De una manera Muy absurda Muy tonta Paco Pavón En el casino De San Fernando De Tomelloso La lluvia La lluvia que llena la plaza Una semana de lluvia Los amigos de siempre Con quienes hablar El alcalde Pepe Pérez Y el adio caballero Y un pintor tímido Y olvidado Antoñito Antonio López Torres Y Paco siempre tan serio Tan lejano Yo la primera imagen Así que cuando era niño Lo recordaba Era una cosa muy seria Muy seria En cuanto a que era Una cosa muy introvertida Muy callada Y que a lo mejor A los niños Pues se dirigía poco ¿No? O se dirigía En contadas ocasiones Aunque fuera de una manera Simpática Pero vamos No muy habladora Luego ya claro Esa imagen Se va transformando A lo largo que pasan los años Y que va tratando más A las personas ¿No? Entonces Tomelloso Casi olvida a su genio Que está a punto De crear su obra cumbre Y después De ya no es ayer Nadie podrá dudar De ese señor Tan normal Y ojos azules Con quien me cruzo Por las calles De semana santa De Tomelloso El corazón Dice que se cansa Y una hemorragia cerebral Y mamá Todo se acaba ya ¿Sabes? Yo creo que no dirán que no Porque vamos No creo que Vamos Yo no quiero ser más que nadie Pero vamos La biblioteca Vaya de mi nombre Pues creo que también Puede ser Algo interesante Al fin y al cabo Mi firma Mis libros La fama que yo he dado Otra vez De mis libros O sea A Tomelloso fuera Pues creo que me lo puedo merecer Incluso O sea que lo decía Con mucho sentido de humor Pero yo sabía Que en el fondo Él hacía mucha ilusión Y vamos No pudo ver la placa puesta En la fachada Pero yo creo que él se llevó Ese sentimiento De que la biblioteca Lleva a su nombre Su cuerpo no responde Y paseos con Sonia Por la plaza del rey Intentar escribir Apenas puede firmar Y todo se precipita Y 18 de marzo de 1989 Paco se reúne con su madre Isidora Y con Isidorín Y el abuelo Luis Tomelloso Le rinde homenajes póstumos Una semana de dolor Y un cardo de bronce Y todos Nos quedamos huérfanos De ternura Y del pueblo de entonces Y de su palabra Paco Ya solo eres tus obras Adiós jefe Adiós 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 Gracias.